La Cicosur promueve la integración regional del Centro Oeste de América del Sur. Está conformada por 71 estados subnacionales de 7 países limítrofes. Alberga cerca de 80 millones de personas. Es una de las zonas productivas y silvestres más ricas del planeta, pero con un enorme desafío de inclusión social. El Centro de la Cicosur se destaca por sus exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Inmersos en una riqueza ambiental única de bosques, pastizales y humedales. Muchos protegidos, pero también amenazados. Esta riqueza ambiental sostiene los procesos productivos y es una gran oportunidad para el desarrollo de la región. Para lograrlo, debemos trabajar a la escala de grandes paisajes, donde naturaleza y producción convivan y se beneficien mutuamente. La Cicosur apunta a una economía circular, verde e incluyente. Con un desarrollo respetuoso del capital natural y humano, resiliente al cambio climático y en sintonía con las crecientes exigencias de los mercados internacionales. En el contexto actual de crisis ambiental y sanitaria, la Cicosur busca destacarse como una de las regiones de mayor diversidad productiva y ambiental del mundo, priorizando la calidad de vida de sus ciudadanos. El futuro de la región implicará producir más y proteger más. Tenemos una gran oportunidad entre manos.